Quiroz Entretenimiento presenta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay, corazón! No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Ni ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo las puedes amar Tranquilamente Pues no puedo comprender Cómo puedo yo querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco Merezco una explicación Porque es imposible Seguir con las dos Aquí va mi explicación Pues me llaman sin razón Corazón loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y madre a la vez Esposa y madre a la vez Esposa y madre a la vez La otra es el amor prohibido Complemento de mis ansias Y al que no renunciaré Y ahora puedes tú saber Cómo puedo yo querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco Corazón loco Corazón loco Corazón loco No te puedo comprender